11 estilos distintos, diferentes al servicio de un juego histórico Ahí está Blanco Sabiñón, abrió para Rosado, logra colocar en dirección de Rosado Dulce Y en el remate al arco y ¡Gol! ¡Golazo! Un triunfo electrizante de vinos Rosés, el sabor de lo natural Ahora en Maroñas Online podés apostar con visa desde tu computadora Viví una nueva experiencia, más cómoda, más fácil y más rápida Registrate en maroñasonline.com El siguiente espacio es una presentación de MG Deportivo Compromiso y actitud Y bueno, comenzamos este bloque Saúl para irnos a lo que pasó En el centro cuestre de Los Viñedos, ahí con la segunda parte Todo lo que quedó de esa gran cobertura que hicimos Bueno, en un lugar realmente muy interesante Donde muchos alumnos y además entrenadores y personalidades Que ya vamos a ir compartiendo, ¿no Jorge? Así es, es momento de hablar con Mariana Pacheco Muy bien, Jorge, Mariana hablaba de etología equina Cuéntanos y explícanos de qué estamos hablando Mirá, la etología equina en realidad no es algo nuevo Es algo que existe hace mucho tiempo Como dice la etología, la ciencia que estudia el lenguaje En este caso es de los caballos Hay un movimiento muy, ponele, moderno Que se está tratando de ir lo más racional posible Sin pegar, sin lastimar al caballo Tratar de entrenarlo de forma más coherente Pero también hay un movimiento que se escapa un poco de las manos Donde hay mucha gente que condena la equitación Por el maltrato y todo Lo que yo trato de mostrar con lo que hago particularmente Es que las dos cosas pueden ir de la mano Si vos podés entrenar un caballo de forma natural De forma sin violencia, sin agresión, sin pegarle Y a la vez tener un caballo competitivo Bueno, y acá estamos observando algo realmente increíble Cómo la chica va con una rienda que envuelve el pescuezo Simplemente para llevarlo Aquí no hay freno, no hay absolutamente nada Aquí la vemos trotando Y creo que también va a saltar Vamos a ver ¿Mucho entrenamiento en la semana? ¿Cuántas veces? Tres veces por semana Si no, no se deja hacer nada ¿Y sos de? De Cerrillo Así que haces unos kilómetros también para venir a entrenar Sí, unos cuantos Bueno, mucha suerte Dale, gracias ¿Qué tal? Bueno, contanos, ¿qué edad tenés? Dieciocho años, para diecinueve ya Bueno, con una yegua muy nerviosa Muy, muy nerviosa Muy complicada Que si le asustan los palos altos, viste Vigila todo alrededor Y no se logra concentrar el obstáculo Pero la llevamos muy bien ahora Por suerte Un obstáculo que pasás No solo con la yegua Sino también en la vida, ¿no? Exacto, sí, sí Muy, muy contenta La verdad, me dejó muy contenta Bueno, en Uruguay vine por trabajo hace tres años Tengo más del parque eólico, ¿no? En Pampa, en Tacuarembó, estuve dos años Recientemente me mudé a Montevideo Ahora seis meses En España, bueno, y tengo Ahora nos dedicamos al mundo de la caminería, ¿no? Es por lo que estoy en Uruguay Conocí a Jorge Rossi, a Mariana y a Marina Que son encantadores Y me brindaron sus puertas Y me están enseñando otra disciplina Como es la hípica y el salto Cuéntanos un poco, ¿qué es la doma vaquera? La doma vaquera es una doma de campo Una doma dedicada al toro bravo, ¿no? Normalmente los caballos van siempre reunidos Van impulsados Van con freno, con cadenilla La mano tiene menos movimiento Se trabajan los caballos con los pies Con la ayuda de los pies Y siempre son movimientos naturales Pero rápidos y en poco espacio Porque el trabajo es encerrar a un toro bravo En un cercado En el cual tienes que tener una respuesta rápida Entonces no puedes tener negación del caballo nunca Mirá, es un lugar muy cerca de Montevideo A 20 minutos del centro de Montevideo Estamos por Camino Mendoza Tenemos la perimetral Que parte de Montevideo la mitad Que es un segundo Venía en todos lados Nosotros estamos entre Camino Mendoza Y Camino Trabal Tenemos eso de Trabal Tenemos una página web Losviñedosecuestre.com Y si no por Facebook Nos encuentran en Centro Ecuestre de los Viñedos Y bueno, ahí pueden ver toda la información que tenemos ¿Tienen que tener caballos para venir? No, no Nosotros contamos con 6 excelentísimos caballos de escuela Y te damos absolutamente todo Te damos casco, chaleco, botas en necesidad Guantes, fusta Tienen que venir con la voluntad Y las ganas de trabajar nada más Muy bien, y vamos a los sociales Otro cumpleaños, otra fiesta Jorge Ustedes también Sí, una fiesta muy particular Ahí en la zona de Quillú Con una familia amiga Pero bueno Romina y Valeria Mellizas cumplieron año 15 años Junto a su papá, a su mamá El saludo para Marcelo Y para toda su familia Qué bueno Estuvimos ahí acercándonos a ese lugar Para cantarles El 15 de primavera A Romy y a Valeria Ahora en Maroñas Online Podés apostar con visa desde tu computadora Viví una nueva experiencia Más cómoda, más fácil y más rápida Registrate en maroñasonline.com Cataratas en vacaciones de septiembre Del 15 al 21 Hotel Cuatro Estrellas Ingresos a Cataratas Argentinas y Brasileras Parque de Aves Represa de Itaipú Y Ciudad del Este Servicio a bordo Y seguro de asistencia en viaje Todo por 490 dólares Ahora nos vamos a la pausa A la vuelta Se viene un material realmente interesante Porque seguimos despidiendo A la delegación uruguaya Rumbo a los Juegos de Secuestres Mundiales Ya volvemos con más Mundo Ecuestre